Dentro de este mismo reino animal había otro gran inmenso imperio que estaba constituido también por animales multicelulares pero considerablemente más pequeños, es decir los invertebrados, que como su nombre lo indica no tenían huesos, ya fuera en los ríos, mares y lagunas o en las llanuras, pastizales o desiertos, inevitablemente por todos lados polulaban este tipo de seres. En el medio terrestre se podían encontrar insectos de patitas articuladas como las hormigas, abejas, abismas, mariposas, escarabajos o simpatitas como las lombrices y otros tenían concha como los caracoles. Por el otro lado en el mundo acuático estaban los invertebrados como los camarones o cangrejos, también los moluscos, ostras, almejas, pulpos, calamares y no podían faltar las esponjas y los corales. Sin embargo, en honor a la verdad eran los insectos los que se sentían más agredidos. En realidad eran muy pocos de ellos los que el hombre apreciaba. Las abejas se sentían queridas tan solo porque proporcionaban miel. Hacía poco tiempo que algunas lombrices habían entrado en este gremio de productivas pero aún se desconfiaba de ellas. Los seres humanos en cambio, en cuanto veían una indefensa hormiga, la aplastaban sin piedad. Y ni qué decir de las arañas y de las cucarachas. Cada día se inventaban nuevas estrategias para aniquilarlas. Mecanismos sonoros de alta frecuencia que les destrozaban el cerebro o luminosas lámparas que atraían a los insectos para electrocutarlos. Si los insectos desaparecieran de la tierra, el hombre tendría enormes problemas, dijo sabiamente un minúsculo pulgón que tenía como caza los pétalos de una rosa. Nadie respondió porque ese discurso se lo sabían de memoria. Año tras año, millones de insectos lo repetían y para ellos no era algo nuevo, pues aunque nadie tomara en cuenta su trabajo, ellos se dedicaban a limpiar el mundo. Otras minúsculas arañas rojas, que sobrevivían gracias a una planta de papa, se preocupaban por la sobrepoblación de su especie. Debemos dejar de reproducirnos. Si seguimos así, pronto se acabará la planta y nosotros junto con ella, dijo una, pero entre tantas que eran, resultaba imposible distinguirla. Otra contestó, no importa cuántas seamos, una vez que se percaten de nuestra presencia, el hombre vendrá con algún veneno y de nada servirá que queramos cuidar nuestra planta. Muchas asintieron concediéndole verdad a sus palabras. ¿Qué tal si el hombre no viene a matarnos? ¿Acabaremos con nosotras mismas? El problema no es que nos reproduzcamos o que vengan a matarnos, dijo una araña realmente gorda y continuó. El problema es que ya no sabemos cuándo reproducirnos o no. Entre que el hombre nos mata y no, entre que encontramos la manera de resistir o no, finalmente se ha roto el equilibrio de nuestra población y la cantidad de comida suficiente para mantenernos. Antes de que el hombre encontrara la manera de aniquilarnos, estábamos en perfecta armonía. Nacíamos y moríamos sin llegar a ser una plaga, pero ahora no sabemos nada de nada. La comunidad de arañas rojas se quedaba preocupada. Evidentemente el hombre había alterado sus ciclos y ahora se encontraban descontroladas. Pues mientras no sea posible, nos multiplicaremos lo más que podamos. Entonces, se percibió entre la comunidad de arañas rojas un inusitado júbilo y se apresuraron a ejecutar sus propios quehaceres. Por otro lado, a diferencia de lo que se pudiera pensar, los corales, animales multicelulares marinos que se alimentaban del zooplánton y del fitoplánton, se enfrentaban a un problema nunca antes vivido en las costas tropicales. Acostumbrados a las tranquilas corrientes tibias del mar del sur, donde a pesar de las tempestuosas tormentas de la superficie, los corales no se amedrentaban, pues esos eran fenómenos muy comunes y corrientes, sin saber qué cosa era, empezaron a percibir en el agua un gusto amargo, a diferencia del acostumbrado sabor salado. Sin ser de noche, una nube ensombreció la superficie marina. De haber tenido conocimiento del reino humano, se habrían percatado que un enorme buque, cuya carga consistía en 1.600 barriles de petróleo, naufragaba a causa de las encrespadas corrientes de aire. Algunos objetos pesados cayeron, cercenando parte de los arrecifes de coral. Aquello, a pesar de ser un desastre, no fue lo peor. Una vez que cayó todo lo que tenía que caer, el agua misma empezó a tornarse insana. Los corales, las esponjas, las estrellas de mar, la mayoría de conchas, una vez que respiraban esa agua, empezaban a palidecer. Sus brillantes colores se transformaban en grises y opacos. La vida se les escapaba, y a su alrededor veían como peces, caracoles, langostas y todo el mundo viviente conocido comenzaba a petrificarse. Así era, como si en vida estuvieran destinados a convertirse en piedras sin vigor, sin fuerza, sin poder moverse. De aquella tragedia, pocos corales sobrevivieron, y lo único que podían hacer era quejarse. Si al menos supiéramos que ha sucedido. Un arenque, que por ahí pasaba, luego de haber tenido las noticias completas del infortunio, enunció, El responsable de esta desventura ha sido el hombre, pero contra él no podemos hacer nada, estamos a su merced. Los seres que fueron capaces de escucharle se quedaron atónitos. Pero nosotros, ¿qué les hemos hecho? No es justo que acaben así con nuestras vidas. Opinaron 22 chitones, cochinillas marinas, que habían sobrevivido de una colonia de más de 2.000. Alrededor de la plática, que por demás era muy interesante, se habían instalado ya peces payasos, carpines dorados, peces ángel y un sinnúmero más de habitantes acuáticos, porque a todos les inquietaba proteger su vida. De no ser por los pocos animales que el hombre apreciaba y que vivían bajo su cuidado, colectivamente se ensalzaba un descontento por parte de los demás integrantes del reino animal, ya fueran terrestres o acuáticos, grandes vertebrados o pequeños invertebrados. Cada vez estaban más seguros que el hombre, en lugar de ser beneficioso, era una especie que terminaría con todos, hasta con el planeta mismo, cosa que al pasar del tiempo iba convirtiendo al hombre, a los ojos de los demás animales, en el peor enemigo. Sin embargo, el hombre contaba con algo que ningún otro ser tenía, la capacidad de adaptarse y transformar, de unirse con otros y aniquilar hasta a la ballena o el oso más grande. Pero si todos los reinos e imperios se ponían en su contra, ni su inteligencia, ni sus artefactos, ni nada, serían capaces de salvarlo.